Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia La vie en la calle cerra, toreando con la bolsa un autobús Llevaba medias negras y minifalda de cuero marrón Me dijo tienes fuego, tranquilo que no hago nada ilegal Salí ayer del taledo, que tal si me invitaras a cenar Ahí empezó la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no ¿A dónde vamos rubia? ¿A dónde tú me lleves? contestó Así que fuimos hasta mi casa en el condado Y le advertí con un colchón nos basta De estufa corazón te tengo a ti Le calenté una sopa con vino, tinto, pan y salchichón ¡Qué vacilón! Y a la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Preguntó Y yo que nunca tuve, más religión que un cuerpo de mujer Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué ¡Ay! ¡Cómo gocé! Estaba solo cuando la luz del sol me dio y me despertó Me desperté abrazando La ausencia de su cuerpo en mi colchón Lo malo no es que huyera Con mi cartera y con mi reloj Peor es que se fuera Robándome además el corazón De noche pierdeada Y a plena luz del día Cruela de vil Maldita madrugada Y yo que me creía Steven Queen Y si en la calle cerra Te la encuentras Dile que él ha escrito un son ¡Ay! de corazón Llevaba medias negras Y mini falda de cuero marrón Que sanación ¡Oye! ¡Lay, la, 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 la! Llevaba medias negras Y me robó el corazón Yo canto por no llorar Pero mañana De nochecita la salgo a buscar Llevaba medias negras y me robó el corazón Oh vaya lío en que me metió Esa mujer el corazón me llevó Llevaba medias negras y me robó el corazón Maldita madrugada en que yo la vi La muy descarada según lo de mi Salsa Llevaba medias negras y me robó el corazón Yo voy siguiendo su pista ¿Será que soy masoquista? No lo sé Llevaba medias negras y me robó el corazón Oh me llevó el reloj y la billetera Me dejó vacía toda la nevera Llevaba medias negras y me robó el corazón Y si en la calle cerra te la encuentras Dile que le dedico este son Lle la 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 Oye Música Música